Mariana, ¿qué pasó? Por ahí la vi como polvaquerizo. Si algo te debo con esto, te pago compañero. ¿Qué hizo? Míralo ahora. Pantalla completa. Ok, ahí tenemos el video. Ahí se escucha claramente cuando Mariana dice, si algo te debo con esto, te pago y moviendo sus pompis de un lado para el otro, a más no poder sin miedo al éxito. Mira, te voy a decir algo. Mariana sí tiene buenas nalguitas. Y siempre las ha tenido, no es de ahora. Tiene un cuerpo bien bonito. Pero yo creo que Mariana, como que no sé hasta qué punto esté bien que haga eso. Me explico. Es una mujer que madura. O sea, no te hablo de una mujer mayor, ni hablo de los años, sino de una mujer madura, una estrella en la televisión. Siempre lo ha sido, muy respetada. No siento que ella está de más ese tipo de movimiento. Bueno, bueno, así de feliz yo la apoyo. A mí lo que no me gusta es que de repente, sí son cosas innecesarias. La colorada está súper guapa, no necesita hacer ese tipo de videos para que la gente sepa que es guapa y que es una mujer profesional, porque lo es, ¿no? Bueno, sí. La verdad que en mi caso no lo haría, porque se ve de una forma no sexy, sino vulgar. Yo, si hubiese tenido la trayectoria que tiene Mariana Sabaté, yo no lo haría. Más bien, mira, hay muchos movimientos sexy, hay muchas formas de posar sexy. De hecho, el señor se pasó también diciéndole, ah, con eso me vas a pagar. O sea, con la nalga se lo va a pagar, ¿me entiendes? Entonces, en realidad, yo creo que debería ella más bien hacerse respetar un poco por sus amistades. Bueno, cada cabeza es un mundo y yo, por lo general, yo no haría ese tipo de bromas en un selfie de un amigo. Pero bueno, ella sabrá por qué lo hace, ella sí piensa y cree que de esa manera debe de actuar o es una forma bien para disfrutar su vida. Está bien, se la respeta, pero sí está pasadito como que de tono ese video, las palmadas en las nalgas, la forma de bailar. Pero bueno, si en este caso ella se siente bien, está bien. Pero yo también quería ver, lo que pasa es que a Marían Sabaté, oiga, mira, a ella no le importa lo que diga la gente, no le importa el que irán. Y sobre todo es una mujer, mente abierta, una mujer muy madura, muy centrada. En todo caso, con esta de estar, no es la primera vez que se la ve en traje de baño, porque algunas personas la criticaban porque estaba en traje de baño. No, señores, no es la primera vez que ella se muestra así en resuceles. Recordemos cuando una vez estaba en la playa, que dio al descubierto todas sus partes de las pompis, ahí que se estaban bronceando. En todo caso, esta no es la primera vez de Marían, ahora, que la gente diga, ay, no, se pasa de ridículo, porque es lo que he leído, ¿no? No, ridícula nada, tiene cuerpazo, tiene personalidad y dos mujeres de 20 quisieran tener el cuerpazo de Marían Sabaté. Ridícula no, Marían está como le da la gana, está súper bien. No, no, Marían no está como le da la gana, Marían está como todos los hombres la ven bien. Tiene cuerpazo, tiene las nalgas bien sanitas. Pero pero si mueve la combi, hace una ráfaga. Yo no le veo nada malo. No, 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 no es nada malo, sino que es un pasadito de tono. Pero no para ella, no para la talla de artista, de mujer. El target de Marían. De ella, sí. No para el target de Marían. Es una mujer profesional, como lo dijo Carlos, es una mujer con trayectoria, respetable, es una mujer hecha y derecha. Pero mira, no está mal el tono de que salga en traje de baño, de que haga un baile de espalda. No, pero el palmearse las nalgas delante de su amigo mientras le hacía un selfie, sí lo veo como que un pasadito, como que pasadito de tono. Pero bueno, como lo dije en su momento, cada cabeza es un mundo y si para ella está bien, está bien. Para los ojos de las otras personas, si lo ven mal, en este caso yo no, las palmadas en la nalga, yo no lo veo bien. O sea, no lo harías, Vero. Hacer ese tipo de videos dándome palmadas en la nalga, no. Bueno, se respeta en todo caso. Sí, obvio. Se respeta lo que hizo Marían Zabate, en todo caso.